8 Momentos de Miedo que sucedieron en las carreteras Número 8 Un vehículo que circulaba en medio del bosque tuvo que dar marcha atrás al encontrarse una misteriosa presencia que aparece de la oscuridad. Número 7 Un motociclista tuvo que hacerse a un lado cuando en medio de la carretera se encuentra con una misteriosa silueta extraña. Número 6 Un joven que estaba caminando solo en el campo tuvo que escapar rápidamente al escuchar el llanto de algo extraño que lo seguía. ¡Mamá! 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 Número 5 Un hombre que iba en vehículo se detuvo y comenzó a grabar hacia algo que estaba en el fondo en el camino, del cual dicen sería un fantasma. I don't know if y'all can see that thing right there, whatever that is in my lane, but I can only see it on here. Whatever the hell that is, is not there outside of the camera. What is that? What is that right there? Whatever it is, it doesn't show up on anything else but the camera. There it is again. Look, there it is. What is that? What the fuck is... Número 4 En Costa Rica, un grupo de amigos se encuentran con una misteriosa criatura que está en medio de la calle y no saben qué demonios es eso. Casi no. Uy, perro. Salimos nosotros, mamá. Espera, espera. Chino. ¿Qué es la fraca, mamá? ¿Nos acercamos? ¿Pare, pique el culo? Casi no. Esa que puta es suya, tu madre. No se atenta la urna. Uy, pero hey, güero. ¿Qué es, ¿qué? ¿Qué es más que te va con nos? Madre, cerramos. ¿En la mona? Ya homes a tu te la estira encima. Al suelo. ¿Está fiesta ahí? Si pero no enfocan ni pichas No, no, está muy largo Máj, que feo, se parece un mono esa picha Máj, si la madre está así No enfoca pero si se ve el bulto Shhh Nosotros salimos por ahí y la Shhh, ahí no había nada Máj, que raja Esa picha No, 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 no No, no, no Número Número 3 Unos guardias de seguridad En medio de la noche en una calle Se encuentran con lo que dicen sería una bruja Que los intenta asustar Nuestro Señor Nuestro Señor querido Gracias a decir sustante Nació en Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado por esos propietarios Descendió a los izquierdos Hasta ese día quitando la coqueta Y resultó de los muertos Número 2 En el campo Un vehículo que iba en medio de la oscuridad Tuvo que retroceder y alejarse Al encontrarse con una miserosa presencia Descubro de Poncio Pilato Y resultó de los muertos Que los muertos Y resultó de los muertos Un vehículo que iba a dar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. 1. En medio del desierto, unas personas escuchan unos gritos de lo que dicen sería la llorona, que estaría en esa zona asustando a la gente. ¿Vale? 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 ah si parece que la lluvia vamos a salir de aquí vamos a salir de aquí vamos a salir de aquí es que es de aquí no es que parece que está volando voy a ir a poner la puerta de aquí no hello ¿Puedo? ¿Puedo? No, ok, I'm... Ok, we're fine, we're fine You ok? Ok, just get out of here You ok, I'm... And then we'll get out of the bed You ok, I'm going to be here You ok, I'm going to be here You ok, I'm going to be here Gracias por ver el video